Ser o parecer quien te imaginas no me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby Mucho ya intenté por levantar la voz, por despertar el interés vacío Que te haga mío, baby Y sé que tal vez ese día nunca me suceda Pero con mis sueños siempre has de estar como una luz que me iluminaría al despertar Quiero volverlo a intentar, yo sé que el corazón late más fuerte, más que el motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te habré de alcanzar a mi amor Cuando lo logré y me acerqué a ti, me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de amar, te vi pasar con otra muy contento No era el momento, baby ¿Cómo sucedió que estoy loca, tan enamorada? Pero con mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar, yo sé que el corazón late más fuerte, más que el motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te habré de alcanzar a mi amor Verte pasar sin hablar es un cruel sufrimiento Y desaparece de pronto cuando te pienso Volando a mi lado colgados de un sentimiento No importa los días que pase o muera, en el intento Volverlo a intentar Pero tú en mis sueños siempre has de estar como una luz que me ilumina y al despertar Quiero volverlo a intentar, yo sé que el corazón late más fuerte, más que el motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te habré de alcanzar a mi amor Yo sé que el corazón late más fuerte, más que el motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te habré de alcanzar a mi amor Sé que el corazón late más fuerte, más que el motor Y aunque no sabes nada de mí, nunca te habré de alcanzar a mi amor Parece que te imagino, es que te imagino